Buenas Mi nombre es Eliezer Vitor Quintero Bueno Don Eliezer, ¿cómo ha quedado hoy el partido de la Unión Magdalena? No, nosotros como siempre, ganadores en nuestro estadio Sierra General de Santa Marta Vamos a ganar 3-0 en 8 de marzo Ah bueno, muy amable, gracias Y buena venta de camisa hoy Claro que sí, que se está vendiendo Tú sabes que es el equipo de moda ahora en Santa Marta Ah bueno, muchas gracias